La ensalada César es una de mis favoritas porque es muy saciante y porque tiene un sabor espectacular. Pero muchas de las salsas César que venden preparadas pues tienen a ser demasiado dulces, al menos para mi gusto. O parecerse en exceso a la mayonesa, cuando en realidad no tiene nada que ver. Pero con esta receta que te traigo hoy aquí se acabó el problema. Presta atención porque es muy sencilla y no dudes en hacerla. Pero antes de ir con ella, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos. Los ingredientes que vamos a necesitar son No le vamos a echar sal porque esta salsa lleva anchoa. Y la anchoa ya de por sí es bastante saladita, así que yo no se la he hecho porque me gusta la comida un poco tirando a susita. Pero si os parece que está escasa, probadla al final y si es necesario, pues echáis un poquitito de sal. Lo primero que vamos a hacer es machacar los dientes de ajo y las anchoas juntos hasta conseguir una especie de pasta. Un mondonguay que tiene una pinta bastante mala. Pero que no quiere decir que esté malo, para nada. Ahora mezcla las yemas de huevo con la mostaza y el zumo de limón y añade la mezcla de anchoas y ajo que preparaste antes y mezcla de nuevo. Ahora vete añadiendo el aceite poco a poco como si estuvieras haciendo una mayonesa y sin parar de batir. Y por último añade pimienta negra al gusto. Y ya, qué necesidad hay de comprar esta salsa cuando hecha casera está 10.000 veces más buena. Y ya veis que no tiene ninguna complicación. Ninguna. Os la recomiendo fácil, sencilla y para toda la familia. Pero antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!